Hola mi gente, buenos días, bienvenidos a Rosita Cocina. Hoy vamos a preparar unos deliciosos helados de lulo. El lulo es una fruta, en otros países lo conocen como naranjilla, y es una fruta, a ver, todo lo que ustedes preparen con esta fruta queda tan rico. El jugo, los postres, los helados, queda espectacular. Para los países donde no existe el lulo, como les explico yo, es algo similar al kiwi. A ver, digamos que el kiwi es como un primo lejano, muy lejano, pero por ahí vamos, vamos a hacer unos helados muy exquisitos hoy aquí, en Rosita Cocina. Bueno, aquí les presento los lulos, vean qué fruta tan bonita, además que están bien maduritos. Ellos tienen como una arisita, aquí en el tallito es una arisita que puya, así que lávenlo con guantes porque esa como que puya la piel. Listo, vean qué hermosura de fruta. Ella es ácida y aparte de eso es muy perfumada, tiene bastante aroma. Van a quitarle esta parte blanca que tiene debajo de la cáscara, porque ella da mucha espuma. Vamos a picar dos lulos, bien picaditos, así en cuadritos, y a esos dos lulos le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar nada más. Esta mermeladita va a quedar acidita, no va a quedar tan dulce. No le agreguen agua, el lulo va soltando bastante agua. Y lo van a dejar a fuego lento, que empiece a hervir hasta que ya se vuelva así como una mermeladita. ¿Sí? Eso es una cuestión como de 15 minutos. Van a dejar enfriar y agregan ese almíbar en el fondo del molde de los helados y lo llevan a congelar. Aquí tenemos 300 mililitros de leche líquida, 500 gramos de pulpa de lulo, 200 gramos de leche condensada, 100 gramos de crema de leche y 40 gramos de leche en polvo. Tenemos 50 gramos de azúcar y le vamos a agregar media cucharadita chiquita de estabilizante o goma santana. Se mezcla con el azúcar antes de agregarla al batido. Entonces vamos a agregar aquí los 300 mililitros de leche líquida. Agregamos a la licuadora también los 200 gramos de leche condensada. El azúcar que mezclamos con el estabilizante. El estabilizante lo consiguen donde consiguen insumos para panaderos. Y van a agregar el lulo. El estabilizante sirve para unificar todos los ingredientes del helado. Es decir, grasas con líquidos para que el helado, para que no se vayan a separar los ingredientes al congelarse el helado. Sí, entonces unifica todos los ingredientes que lleva el helado. Muy bien, vamos a colar esto que licuamos. Le sacamos todas las semillas del lulo y finalmente licuamos la crema de leche. Que recuerden que la crema de leche no la licuamos mucho, es solamente un rapidito y ya. Entonces devolvemos el batido a la licuadora ya sin semillas, ya bien coladito. Y vamos a agregar la leche en polvo. Y vamos a agregar la crema de leche. Y licuamos así, súper rápido. Una licuadita. Agregamos dos goticas verdes de color vegetal como para recuperar el color del lulo que se perdió con la leche. Y que queden así como ese verdecito pistacho para que se vean más bonitos. Entonces dos goticas nada más de verde vegetal, colorante vegetal. Ahí está. Ya está congelado el fondo, el que teníamos con el almíbar. Y agregamos este batido encima. Llevamos nuevamente a congelar unas seis horas. Porque recuerden que son helados cremosos. Llevan cuatro leches. Quedan bien cremositos. Muy, muy ricos. Pueden dejarlos congelando toda la noche. Vean este maravilloso resultado. Y no solamente eso. Es que los ricos que quedan. De verdad que lo siento mucho por los países que no tienen esta fruta. Porque sé que no lo hay en todos los países. Y es una fruta que queda muy, muy rica en todos los postres. Especialmente en helados. También hacen helados de bola con esta fruta. Y quedan exquisitos. Vean qué hermosos que quedaron. Lo que lleva el helado en la punta, recuerden que es el almíbar. Y ese almíbar queda acidito porque no lleva sino dos cucharadas de azúcar. Él queda acidito, pero ese ácido se complementa muy bien con el resto del batido que lleva el helado. Quedan sumamente exquisitos. Para aquellas personas que han emprendido su negocio con venta de helados, con las recetas de Rosita Cocina. Vean, aquí les dejamos. Esta es una más. Y créanme que la gente va a volver por los helados de Lula. Gracias por vernos. Déjenos su comentario. No olviden suscribirse. Somos Rosita Cocina y nos vemos en un próximo video.